Bueno, hoy vamos a cantar una canción de la tuna. Los tunos tienen tradición desde 1538. Eran estudiantes que para ganarse la vida, pues cantaban canciones y estas cosas y así iban recaudando dinero para pagarse los estudios. Esta es mucho más moderna porque esta es de 1953. Pero bueno, vamos a hacer esta canción que es muy bonita. Se titula Tuna Compostelana. Empezamos en re menor. Pasa la tuna en Santiago, cantando y tocando canciones de amor. Luego la noche en sus ecos, nos cuela de ronda por cada balcón. Pero allá en el templo, el apóstol santo, una niña llora ante su patrón. Porque la capa del tuno que adora, no lleva la cinta que ella le bordó. Porque la capa del tuno que adora, no lleva la cinta que ella le bordó. Cuando la tuna te des de serenata, no te enamores con postelana. Pues cada cinta que adora en mi capa, lleva un trocito de corazón. Y ahí tra la 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 la. No te enamores con postelana. Y déjala el tuyo pasar con su tra la 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 la. Con su tra la 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 la. Bueno, la he acortado porque tal luego así no se cae saliendo de esta historia. Pero bueno, es muy graciosa esta canción. Empezamos en re menor. Pasa la luna en Santiago, sol menor. Cantando y tocando, re menor. Canciones, la séptima de amor. Luego la noche sus ecos, sol menor. Los cuela de ronda, do. Por cada balcón, fa. Pero allá en el templo, la séptima. Del apóstol santo, re menor. Una niña llora, do. Ante su patrón, fa. Porque la capa, sol menor. Del tuno que adora, re menor. Nos lleva la cinta, la séptima. Que ya le bordó, re menor. Porque la capa, sol menor. Del tuno que adora, re menor. Nos lleva la cinta, la séptima. Que ya le bordó, re. Cuando la tuna se esbete de serenata. No te enamores, la séptima. Composte lana, re. Pues cada cinta que adorna mi capa. Lleva un trocito, la séptima. De corazón, re. Ay, la, 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 la. No te enamores, la séptima. Composte lana. Y deja, sol, la lupuna pasada. Re. Con su tra, la septima La, 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 la Re Con su tra, la septima La, 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 la Y terminamos el re Bueno, ya os digo que sigue, continúa la canción Que ya os dejo la letra Con los acordes en el blog Se va repitiendo todo exactamente igual Y bueno, esta es una canción muy divertida Las canciones de Tuna son muy graciosas Bueno, lo dicho Aprendérosla y cantarla que es muy graciosa Esta canción, un abrazo muy fuerte